Esto que se llama, te amo Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No vas a estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, mi amor No vas a estar sin ti Te amo No te quiero, chaparrita No te quiero, chaparrita No te quiero, chaparrita No te quiero, chaparrita No te quiero, mi amor Al no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito un día No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca a ti No sé estar sin ti Dime que no te vas a ir Yo te necesito un día No sé estar sin ti Te amo